Quedate ahí porque te seguimos mostrando mucho más de la propuesta de cocinarte en Yerbabuena. Bueno, Cata nos cocinó algo para esta tarde, para recibirnos. Contanos Cata un poco qué hiciste. Bueno, les cuento. Yo he hecho dos platos, más bien una entrada fresca y un plato principal. Esa entrada se hace en 5 o 10 minutos nomás. Les cuento que es Cus Cus. Le hice con queso crema y con perejil y lo decoré con sal gruesa con curry y semillas de sésamo. Bueno, nosotros nos caracterizamos por cocinar saludable, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, entonces el Cus Cus, que ahora aparte está de moda, lo incorporamos como una ensalada o como se puede hacer de este tipo, con un queso crema así queda firme o directamente con aceite de oliva. Y es un buen complemento, es una ensalada fresca que hemos hecho dos proyectos de tomates cherry y albacu. Con aceite de sésamo y pimienta negra en granos y sal. Y este plato, que también lo hacemos en el curso del ABC, es un bife de lomo sellado, que luego lo llevo un ratito al horno, hecho con una salsa de crema y hongos portobelo. Entonces, lo que le da siempre el gustito, que yo siempre les recomiendo a los chicos, es cuando usen salsa, usen el vino blanco. Entonces, eso le queda muy rico en la salsa. Y hecha una milhoja de papa, lleva su tiempo, lo único que siempre que se cocina con papa, lleva su tiempo. Por eso, primero hacer la papa y después uno sella el bife y mientras está en el horno unos 10 minutos, ya la papa está hecha. Y la milhoja de papa consiste en cortar la papa bien finita con queso y se hace lo que se llama un ligue, que es lo que va entre las capitas, que es queso crema, puede ser cualquier tipo de queso, sal y pimienta y arriba mucho queso para que se gratine. Cuando tienen muchos invitados, yo siempre les digo a los chicos, no se pongan a hacer todos los bifecitos, que lo hacemos acá, es hacer el lomo entero, lo sellamos y lo ponemos en el horno y después se corta. Entonces, ahí ya resolves una muy buena comida para cuando tenés invitados. Bueno, y además, Cocinarse tiene otra faceta. Para el que no tuvo tiempo de cocinar o quiere comer algo rico y sano, Cocinar te ofrece algunos complementos. ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser? Claro, pues nosotros inicialmente hemos iniciado con los menú para casas y oficinas y bancos. Nos llevó la sorpresa de que son mucho más las casas que nos compran, porque justamente es por la falta del tiempo que tienen. Entonces, nosotros ofrecemos un menú diario saludable, que es un solo menú, con la opción también de un menú light, pero siempre derivado de ese plato principal que nosotros ofrecemos diariamente. Bueno, Cata, entonces recordanos, ¿dónde nos pueden encontrar a Cocinarse? ¿Cómo hacen para contactar? Bueno, yo los invito a todos, primero que nos busquen en Facebook, que es Cocinarse Yerbabuena. Yo siempre estoy ahí atrás de la pantalla, trato de contestar todo. Si no, a mi teléfono, que es 156-735-590. Y bueno, por ahí nos contactan. Mi nombre, ya saben, es Catarina y también, bueno, mi socio, que es, como lo conocen, Peto o Laureano, que también él trabajó conmigo y a la par hacemos todo esto, que es Cocinarte. Bueno, Cata, un placer visitarte y muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir y por interesarse por algo que hacemos realmente con mucho amor y cariño y siempre decimos demostrar que uno puede trabajar de lo que le gusta, que eso es lo más importante. De esta manera terminamos el programa, esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo por aquí, por Canal 12 de SSC a las 8 y media de la noche, sino también durante la semana en sus repeticiones. Si te perdiste alguna nota o quizás querés volver a ver el programa entero, lo podés hacer a través de nuestro canal Alma Tucumana TV en Facebook y YouTube. Ahora sí nos despedimos, pero no, sin antes agradecer al DJ del programa DJ Fabián Ibáñez de Récorche. Nos despedimos con uno de los temas que está sonando en esta temporada de verano. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.